¡Hola amigos y amigas futboleras! ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión un nuevo partido de Santiago Wanders, retomamos después de hartos partidos que no hemos grabado, como el de Magallanes 1 a 0, le ganamos en Rancagua, así que un muy buen resultado ya que era el puntero, y después le ganamos 3-0 a Deportes Temuco, que en ese entonces era quien nos seguía en la tabla de posiciones, estaba un puesto abajo, así que le sacamos 3 puntos de ventaja y ahora estamos ya a punto de llegar a zonas de liguilla incluso, pero todavía no hay que confiarse, ya se sabe que la tabla de la primera vez es bastante apretada, que pierde uno o dos partidos y ya te está poniendo a pelear el descenso, así que no hay que confiarse chicos de salir con el resultado también contra Deportes Copiapó, que va cuarto en la tabla si no me equivoco, así que mucho cuidado también con eso y vamos con el vídeo. Y vamos con el vídeo, esperemos que podamos ganar este partido, pero antes de continuar como ya saben estos vídeos están patrocinados por la aplicación de OneFootball, así que vamos a entrar en la aplicación a ver qué de nuevo nos trae noticias de mi equipo Santiago Wanders, a ver si hay algo interesante, por ejemplo podemos ver acá una noticia de hace tres días, un poco desactualizada, pero para el que no la sepa va a servir, obviamente van actualizando las noticias constantemente pero no han habido muchas cosas que hablar en este último tiempo en Santiago Wanders aparte del aniversario, así que el compromiso que asumió Pablo Milad con Reinaldo Sánchez en el aniversario de Wanders, o sea, un compromiso, yo quiero reconocer en Reinaldo un hombre que ha entregado mucho a esta institución y al fútbol chileno y es por eso que ahora te voy a comprometer Reinaldo, el día 23 del mes en curso tenemos el Congreso Internacional Integral del Fútbol, donde va a estar el presidente de la Conmebol y todos los presidentes de las federaciones del fútbol sudamericano, o sea que van a llegarse a hacerle un reconocimiento, no sé, no sé si sea lo más adecuado por el momento que estamos pasando, pero lo van a hacer, eso se comprometieron, así que eso, tenemos noticias de este estilo, puedes saber todos los partidos, las transferencias, todo lo que quieras saber sobre tu equipo lo podrás encontrar en esta aplicación totalmente gratis con el link en la descripción, lo pueden descargar para Android y para iOS, así que eso es la aplicación de OneFootball para que la vayan a descargar y tengan toda la información del fútbol chileno y mundial. Vamos Wander, para toda la gente, decirles que no vamos a empezar desde el primer tiempo, porque el primer tiempo no pasó absolutamente nada importante ni relevante para el partido, así que vamos ahora al tiro con el segundo tiempo, ya empezó, vamos nomás a ganarle a Copia, a Po, quien nos ha mostrado mucho más que nosotros, así que vamos. Cubró penal. Cubró penal, no ha pasado absolutamente nada, minuto 74 y penal. Es penal, parece que lo patea el pájaro para el D, no sé si era realmente penal, o sea, lo cobraron, ya no se puede hacer nada, pero de ahí a que sea, no sé, no vi que haya sido, es literalmente lo único que ha pasado en el partido. Lo que me cuesta pensar es que qué voy a editar de esto, si es que esto es gol, porque no ha habido nada en el partido, impresionante. Tenés que hacerlo, tenés que hacerlo Pájaro Valdés. Gol, 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 vamos, bien, bien pateado, al medio nomás, al medio, adentro, vamos, 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 nos vamos a liguilla, loco, nos vamos a liguilla, vamos. Bien, 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 así había que patearlo nomás, bien, bien pateado, vamos. Bien, atento, atento ahí, atento. No sé cómo voy a editar este video, porque no hubo nada hasta el minuto 74 donde cobran penal, le pega el Valdez y gol, ¿es serio? Nada. ¿Voy ganando? Sí. ¿No llegaron ni una vez? Hubo alguna ni otra, pero no así como importante, ¿cachai? ¿Fue penal? Fue penal, o sea, cobraron penal, pero penal no fue. Centro de Valdez para Muñoz y la Chica. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo ganamos? Nadie sabe, ganamos, es lo importante. ¡Vamos! Ojo, 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 y el partido, pero partido malo, malo, malo. Y salió un gol de una jugada, nada que ver, pero ganamos, eso es lo importante, porque se ganó. Bueno gente, hasta acá dejamos el video, esperamos que les haya gustado, un video que yo creo que se va a hacer bastante corto, porque no hubo mucha jugada, el primer tiempo no hubo nada, el segundo tiempo hubo muy poca el gol y un poco más, así que no creo que sea muy largo este video, pero bueno, como pudieron ver, ganamos 1 a 0, un partido apretado, muy fome, muy malo, pero que terminamos ganando al final y eso es lo importante, porque un mal partido, un buen resultado, con esto vamos, pero derecho va a la liguilla, porque estamos a 3 puntos de Puerto Montt y el próximo sábado nos toca contra Puerto Montt, así que esperad que podamos ganar ese partido también, porque ese sí que nos dejaría en puestos de liguilla y eso sería muy importante para un posible retorno a primera ahora, y eso, esperamos que les haya gustado, si es así no olviden dejar su like, comentar, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos, y nos estamos viendo en otra ocasión, chau chau. ¡Suscríbete al canal!